Fue uno de los promotores que persiguió, amedrentó al pueblo cochabambino. Yo creo que la población boliviana tiene que saber que el señor hoy día que está siendo defendido por la agrupación de Creemos, él tenía una denuncia por narcotráfico en 2017. Nosotros, la policía, lo único que hizo fue seguir ese mandamiento de aprehensión que tenían en su contra. En ese sentido, yo como diputado, pido a los diputados de Creemos, no sigamos defendiendo a los delincuentes. Defendamos Bolivia, defendamos nuestra patria, no sigamos defendiendo a su juventud cochala, porque lo único que quieren es defender a los que quieren contar para un segundo golpe de Estado.